Hola, mi nombre es Zoe y soy una estudiante de intercambio en Japón y bueno, quiero hacer videos para enseñarles cómo es mi vida en este lugar así que el video de hoy va a ser de cómo es un departamento acá y bueno, espero que les guste, así que vamos a empezar Bueno, lo primero que encuentras acá es este lugar que es para poner los zapatos bueno, muchos están acá y aquí hay otro cajón donde se guardan los zapatos y todo eso aquí se guardan las paraguas y otros zapatos, botas de lluvia y bueno, aquí está la puerta y aquí hay un espejo esta cosa también se baja, entonces si te quieres poner los zapatos cómodamente pues nada más lo bajas y bueno, aquí te cambias de zapatos y te pones las pantuflas y esto es lo que ves aquí a la derecha está mi cuarto que ahorita está más o menos desordenado aquí pues están mis cajones ah, este es como el closet y aquí hay una luz y ya puedes ver toda tu ropa y aquí está mi cama pues un escritorio aquí guardo mi paraguas y bueno, mis cosas aquí, estas son cosas de mi hermana ah, como estamos en verano uso esta cosa ¿cómo se llama? este ventilador y cómo sirve y libros manca, pero pues no les entiendo aquí está el cuarto de mis papás pero no puedo entrar porque igual es de ellos pero pues hay más o menos creo que son del mismo tamaño aquí pueden ver el baño entonces prendes la luz desde afuera y entras ahí está el baño muchos baños tienen otras pantuflas adentro entonces te tienes que cambiar las pantuflas pero pues mi casa no y no sé no sé si hay mucho que enseñarles aquí está la taza y todos los botoncitos aquí esto es si quieres como que ya saben esto significa pequeño y esto significa grande entonces pues ahí le vas jalando dependiendo aquí hay otro cajón y donde se guardan cosas de limpieza y eso una toallita aquí le bajas la palanca y sale agua de acá entonces de una vez te puedes lavar las manos así esta esta es la parte del baño y del lavadero bueno esto me gusta hay tres luces diferentes entonces abajo ay aquí estoy yo hola entonces aquí estos son como tres espejos y puedes guardar cosas acá también acá puedes guardar cosas y en este también también en esta parte guardamos como toallas y eso también acá y aquí hay más toallitas esto esto no sé qué sacar esto tiende a ir en esta bodeguita súper pequeñita donde se guardan cosas de limpieza no sé si sea muy importante aquí está la lavadora esto no sé qué pues aquí se tienen toallas aquí hay más cosas de limpieza y este es el el ofuro bueno el baño entonces esto no lo llenamos todos los días solo a veces y pues esta es la regadera te puedes sentar en ese baquito te puedes bañar parado shampoo y no sé si ah bueno con esta cosa regulas tu baño acá y también con esta cosa se tapa aquí se tiende ropa y esto que está en el techo saca aire caliente entonces pones aquí a tender tu ropa y prendes eso y ya se seca en un ratito no pues esta esta puerta se cierra así este es como el área grande aquí está la cocina que está muy desordenada ahorita porque no salió mi mamá y pues todavía no le dio tiempo a hacer la limpieza pero bueno aquí está la estufa acá puedes como hacer pescado si es el refrigerador que miren este refrigerador le tienes que picar y se abre no le tienes que jalar nada el micro no es microondas esto es hornito la arrocera aquí para guardar platos aquí también estas son nuestras nuestras bolsas para el vento bote de basura para lavar trastes y ya cajones esto es pues en donde comemos yo siempre me siento acá mi hermana acá mi mamá y mi papá acá y y no sé ah bueno también tienen una barrita y aquí es la sala que de hecho yo casi nunca me siento acá pero bueno y sillones una alfombrita esa es la tele ah y aire acondicionado siempre hay aire acondicionado pero prendemos esto esta parte es mi favorita bueno aquí tienden ropa ahí hay una sillita para sentarse y ah bueno para salir igual me tengo que cambiar de zapatos o unas sandalias y aquí pueden ver afuera ahí hay una una escuela de hambre y a veces cuando estoy aburrida luego están jugando tenis afuera entonces ahí me pongo a ver ah bueno ahí están ahí están jugando van a jugar o ya acaban de jugar no sé y creo que eso es un parque o algo así pero nunca he ido no sé aquí se ve bien padre los los atardeceres como que te sientes acá y te pones a pensar sobre la vida pero bueno ya hace mucho calor no quiero estar afuera y ah bueno y este es el cuarto a mi hermana que no se los voy a enseñar mucho porque hoy se fue y está muy desordenado pero aquí simplemente despliega como que la cama y esto sí quería enseñárselo es que se me hizo muy tierno porque le hice una carta una vez que estaba enferma y la pegó la pegó en su en su en su pared entonces se me hizo muy tiernito y bueno les digo que está medio desordenado esta es su silla como que se siente aquí a hacer tarea y aquí se sienta no sé está chistosito y bueno ya ah bueno ah también quería decirles este departamento es como un departamento caro no es tan económico si algún día vienes aquí a vivir igual no creo que vayas a vivir en algo así porque es muy caro como para un estudiante hay unos más baratos pero sí igual es como que el piso es de maderita ah sí por cierto esta cosa con esta cosa abres la puerta porque antes de entrar a los departamentos hay como dos puertas de seguridad entonces aquí abres la puerta y creo que con esto controlas o no sé si con esto controlas el clima y el piso porque si hace mucho frío el piso se calienta entonces pues ya se siente rico pero bueno eso quería decirles que este departamento no es como que muy barato es caro bueno este fue el video espero que te haya gustado y que te haya servido y si conoces a alguien más que quiere saber sobre Japón o que pues le puedan servir este tipo de videos mándaselo también y si tienes alguna duda o quieres saber de algo más escríbelo en los comentarios y yo con muchísimo gusto voy a hacer un video sobre eso y bueno muchas gracias por ver este video voy a seguir subiendo más así que no dudes en suscribirte y bueno nos vemos hasta la próxima y bueno ¡Gracias por ver!